Hola, buenos días. Soy Pablo Espinosa, peluquero de la Barría, dueño de Mari García Peluquería. Bueno, mandamos este video en representación de otros peinadores y de peluqueros de la ciudad que verdaderamente estamos pasando un momento difícil para nuestra actividad. Nuestra actividad generalmente es un trabajo independiente, un trabajo autónomo, donde muchas veces la única fuente de ingreso es el trabajo diario y ya hace, en mi caso particular, hace más de 34 días que estamos sin poder ejercer nuestra actividad. Se ha mandado una carta a nuestro señor intendente explicando la situación de mucha gente, que en algunos casos de colegas la situación es casi desesperante, desde lo económico y también desde el sustento básico. Se mandó un protocolo de higiene también, que este protocolo no es que lo hicimos nosotros, sino que lo hizo la Asociación Argentina de Educadores, que lo ha hecho también la Confederación y que otras entidades que trabajan en Bioseguridad también han participado de este asunto. Pedimos, por favor, que se tenga en cuenta que muchas veces nuestra profesión está articulada como si fuese algo de lujo y es verdaderamente necesario. Sabemos que la salud y la belleza van de la mano, que muchas veces arreglarse mínimamente el cabello nos da bienestar, que refuerza un poco la salud de las personas, viéndose un poco mejor y con algo tan sencillo como es un corte de pelo o un peinado. Y para nuestros salones o para nuestras peluquerías verdaderamente es importante. Pedimos que se nos tenga en cuenta que, por favor, tanto a nuestros gobernantes a nivel nacional, provincial y municipal, que se pueda gestionar, que se pueda hacer algo para que nuestros salones empiecen mínimamente a atender de a un cliente por vez, de X cantidad de clientes por día, teniendo la higiene del lugar y haciendo el protocolo como corresponde. Desde ya, muchas gracias, un fuerte saludo a todos y quédense en casa, que de esta salimos entre todos. Gracias.